Encontramos en la red oscura esta información impactante, escríbeme amigo en los comentarios, que opinas de esta reveladora noticia, lo que desconocíamos de los enemigos de Elon Musk. Los tentáculos de la fundación Bill Gates está detrás del boicot contra Elon Musk. Amigos, de los 26 grupos que firmaron una carta contra el futuro de Twitter hace unos días, 11 están financiados indirectamente por los fundadores de Microsoft. Esto pasó desapercibido para los fundadores de Tesla, quienes lo llamaron un movimiento estúpido. Hace solo unos días, una carta firmada por 26 organizaciones progresistas pidió a las principales marcas que dejaran de anunciarse después de que el multimillonario de Twitter, Elon Musk, anunciara la compra de la plataforma. Y les traemos los implicados en este movimiento. Lo que surgió fue que detrás de estos grupos había nombres como Hillary Clinton, George Soros y Barack Obama. Pero resulta que hay más información al respecto. Esta vez, en colaboración con el fundador de Microsoft, Bill Gates, ha demostrado que cuando los objetivos de izquierda se ven amenazados, sus partidarios pierden todas las formas de protegerlos. En ese texto, repitieron Twitter en riesgo de convertirse en un lugar de reunión de desinformación y otras frases inquietantes que justifican la censura de las redes sociales por sospechas de defender la democracia. Pero estos fueron revelados. Nuevos datos muestran que la Fundación Bill y Melinda Gates está financiando a 11 de estos 26 grupos. Por ejemplo, numerosas revisiones de documentos de Foundation for Freedom Online, FFO, muestran como una red de organizaciones e individuos interesados en lograr un objetivo particular están trabajando para guiar a la sociedad hacia el mismo objetivo. Si necesita más detalles, consulte las últimas declaraciones de Soros y Gates. Ambos hablan de nuevos virus, de la necesidad de regular las plataformas digitales y de muchos otros anhelos de un bien común totalitario. La carta contiene las firmas de 26 organizaciones. Media Justicia, National Hispanic Media Coalition y, por último, pero no menos importante, Accountable Tech. Según un estudio de FFO publicado por Bradford, todos reciben fondos del New Venture Fund, un grupo que recibió el mayor compromiso de un año realizado por la Fundación Bill Gates durante cinco años en 2020. Ese no es el único marco. Un portal de información reveló hace unos días que la tecnología responsable realmente no existe. Ese grupo, junto con otras organizaciones citadas por los medios, es el nombre comercial registrado de North Fund. Un grupo transformador sin fines de lucro que usa alias para promover varias causas de izquierda desde la oficina en la sombra en Washington, D.C., según los registros de la compañía. Un portal conservador pide un presupuesto de 66 millones de dólares. Dinero que North Fund está preparando para ser uno de los mayores jugadores de dinero oscuro en las elecciones de medio término. Como vemos, mis amigos, es un laberinto organizacional que no revela a sus verdaderos donantes. Sin embargo, siempre aparece alguna señal en la superficie, arrojando un nombre u otro. ¿Qué dijo North Fund sobre la encuesta? Se declaró una organización de influencia social no partidista. La misma vieja historia. Amigos, los tentáculos no se limitan a los grupos anteriores. Otro beneficiario de la Fundación Gates, la Fundación Taits, está financiando a los signatarios Free Press, Media Matters for America, Naral Pro Choice America, Black Lives Matter Global e Indivisible Northern Nevada. Completando la lista, está el fortalecimiento y reproducción de la comunidad de las Islas del Pacífico, EPIC. Recientemente también es el momento del Foro Económico Mundial, un escenario en el que el fundador de Microsoft y su socio George Soros eligieron retratar lo que ven como el futuro de la humanidad. Klaus Schwab, el fundador del evento, también conocido como el Foro de Davos, dijo que, se debe fortalecer el sistema de resiliencia contra nuevos virus, o se deben fortalecer otros riesgos en la agenda global, lo que intentan jugar parece público. Por una red de organizaciones de la sociedad civil que intentan boicotear una plataforma potencialmente controvertida basada en la verdadera libertad de expresión, no sirve a sus objetivos. Por el contrario, tienen que controlar la historia para no revelar sus intereses. Pero dime, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Ya sabías de la manipulación en que nos quieren imponer estos magnates?